Los atacantes han localizado una bomba, planifiquen sus defecas. ¡Reforzando la pared! Un atacante ha encontrado una bomba, protéjanla. ¡Suelo asegurado! Ahora tendremos una vista excelente. Quedan 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Los atacantes han localizado una bomba. ¡Mirad esto! ¡Bron enemigo iniciando escaneo, cronómetro en marcha! ¡Voy a cambiar el cargador! El enemigo inicia vigilancia. Se acaba el tiempo. ¡Pongo otro cargador! Despliego la ropa en la tapa. ¡Lecado la coquina! Drone enemigo situándose en posición de rastreo. ¡Lecado la coquina! ¡Va una de impacto! Queda el último atacante. Ha entrado en una zona bajo control enemigo. ¡Abandónela! ¡Le han descubierto! ¡Retírese! ¡No! ¡Retíc! 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 ¡Es que! ¡Es que le iba a sacar! ¡No! ¡No le iba a sacar! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Termatao! ¡Tú tío que me robas los goles mi sobrino! ¡Ve tú! ¡Vaya Efe! ¡Vaya Efe! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Que! ¡Malo son! ¡Malo he pillado yo! ¡O sea Efe! ¡Dale! ¡Eh! ¡Tú tío! ¡Tú que! ¡Efe! ¡Protegan las bombas! ¿Por qué le das tan rápido la X? ¡Me mola todo esto! ¡Protegan las bombas! ¡Los atacantes han localizado una bomba! ¡Planifiquen sus defensas! ¡Joder! ¡No me lo juzgué! ¡Eh! ¡Menos mal! ¡Eh! ¡Salí del bit! ¡Malo eh! ¡Eh! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Ah! ¡No! 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 Mira, va a robar, mejor que no malte Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque ¿Tú alguna vez has levantado la pierna pensando que En plan, jugando a Rockerly Ibas a meter y has levantado la pierna para meter? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Míralo Alan! ¡Eh! ¡No! ¡No! La verdad es que no El doble Uhm... ... ... Voy a cambiar el cargador. 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 Aseguren la zona y protejan las bombas. Aseguren la zona y protejan las bombas. El enemigo ha encontrado una bomba. Faltan 5 segundos. 5 segundos. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. PSD activo en el sector. Inferno a la guerra. Recuerda de pared listo. ¿Qué cojones, tíos? Es un normal. Es que no entiendo. No entiendo por qué salgo. ¿Sale el otro o salgo yo? Vale, me matan. Muy bien. Debería haber puesto el enemigo. Estaba ahí fuera. O sea, no sé. Malísimo. No me ha disparado ahí. ¿Qué tenía? ¿A matarme al principio? No entiendo. Otra mierda de ronda. Que sí, que sí, que sí. Que a mí también. Que me han reventado. Qué gulazo. Lo tienes que ver, eh. Míralo. Mierda de cámara es esto. Javi, tío. Míralo, Adri. Adri, míralo. Con el cuadrado. Estás hecha para atrás, eh. Ojo, con el cuadrado. Vaya. Gif. Gif as. Nadie me ha disparado porque son malos. Queda un enemigo. No sé cómo no le di a hoy. Goombag. 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 Goombag es algo de semen o algo así, eh. Lo sé por el por. Goombag es algo de. Sí, sí, sí. No, no, no. Goombstomb o algo así decían. Hace lo mismo que yo. Pero. Oh, oh. A ver, hecha. No lo hagan. Ya, ya, ya. Lo he visto. Casi, casi, casi. Ha sido parecido, parecido. He hecho lo que he podido. Dice fin y malandrin. Dale. Estoy recalcando. Ah, ya. Ojalá perdamos la ronda, la verdad. Bueno, no. Os retiro. Esta era buena, la verdad. Solo faltan 15 segundos. Creo que da ese. Ahí está. Buena ronda. Todo el mundo menos mío. Porque soy mierda. ¡No! Abierto, vale Aseguren las bombas Los compañeros han localizado una bomba y lanzarán un asalto 10 segundos En su posición Faltan 5 segundos Los atacantes han encontrado una bomba, prepárense para el ataque Reactivo en el sector Bien, mi carro en marcha SDA ¡Recasando! Ya me han disparado Lanzado un drone enemigo de rastreo Verás que pinchazos se llevan No, 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 no Estoy recargando Vigilancia enemiga iniciada, el tiempo cuenta Me cago en la puta Drone enemigo situándose en posición de rastreo Corre, corre, métete adentro como un campeón Faltan 15 segundos 10 segundos y fuera 5 segundos y fuera Solo está vivo uno de los atacantes Los atacantes han colocado un SEDAX Deben destruirlo Vale, ya está SEDAX localizado, desactivenlo Sí, señor Sí, señor ¿Por qué se ha ido Adri? No sé, quería tralear con un tal... Deptos o algo así No sé, quería tralear con un pato ¡Vamos! ¡La plaga está lista! ¡Plaga desplegada! ¡Estupendo! ¡Acaba de pillar el drone! ¡Protesos de taras! ¡Atención! ¡La posición de una bomba está comprometida! ¡Genial! ¡Drone! ¡Cinco segundos para la inserción! ¡Ya podemos dejar de preocuparnos! ¡Los hostiles han encontrado una bomba! ¡Prepárense para luchar! ¡Listo para recibir visitas! ¡Espejando ese día! ¡Voy a preparar el cerdo! ¡Ya podemos dejar de preocuparnos por las ganadas! ¡Gusty el volante! ¡Fillers! ¡Apán! ¡No se siente! ¡Apán! ¡No se siente! ¡Suscríbete! ¡No se siente! ¡Vamos! ¡Apán! No abatido. ¡Reponiendo cargador! Último agente aliado de pie. ¡Misión en peligro! ¡Hay un desactivador de explosivos! ¡No, tío! ¡Defensores eliminados! ¡Misión fracasada! ¡No! ¡Misión fracasada! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡Nada! que es nada pero no 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 con tu con tu vista no pues se lo ha cambiado por una estela que tenía de delantero hábil vamos de puta mierda y por un este de gol no es que tengo equipado sino que es un poquito puta mierda lo de los peces no entre los peces lo intercambio ya otra si me danías la otra pintura gracias la pintura no ha localizado una bomba la pintura no porque lo mismo puede hacer una cosita que no hay inusual que te sirve no 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 me de nada 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 a ver si le consigo la de blanco titanio o a la otra la de blanco titanio claro consigo la de blanco titanio de eso me hago con dos putas pinturas blanco titanio hostia que coño que cojones que pasa porque a ti te salen como aureolas de naranjas que cojones porque mira lo cambio mira a ver voy a cambiar al rosa a la broma vale a ver me veo una grupo de este que había otro chaval que me quería traer no espera javi no se que me decía javi me decías algo javi no no estoy en rainbow no no te sigo yo Contrato. Sotero. Especial. Han dejado caer el desactivador. El desactivador está en el lugar. El Terax funciona. Protéjanlo a toda cosa. Protéjanlo a toda cosa. Protéjanlo a toda cosa. Protéjanlo a toda cosa. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Ahí se ha quedado mía, hay que decirlo. No. 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 El drone ha localizado una bomba 10 segundos y fuera 5 segundos Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla El drone preparado ¡Aportaos! ¡Tenemos un localizado! ¡Sócalo! ¡Apiendo por favor! ¡Os pide hecho a la vista! ¡Vamos por favor! ¡Ostiles detectados! ¡Enemigo localizado! ¡Sótano! ¡Bien! ¡Ostiles detectados! ¡Que mal tío! ¡Si he disparado hace 7 años! Solo viene un conmigo Solo uno Solo queda una ligada Venga, claro Labber ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Labber? ¿Qué haces ahí? Explícamelo ¿Qué haces ahí? Bueno Se la puedo hacer No, mamá me odia Jajaja 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 Debemos localizar una bomba Insección en 10 segundos Insección en 5 segundos Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Oye 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 Uy Oye 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 ¡Eres una mierda! 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 ¡Belex! De pena, la verdad, de pena Me hayan matado así De colateral, lamentable Ah, ya atacamos No, 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 no Debe usar el tron para localizar una bomba Del tron ha encontrado una bomba Atención, del tron ha localizado una bomba 10 segundos y fuera Incepciones 5 segundos Joder Cuidado, Thatcher, cuidado Mucho cuidado Es que además, para último No confío No confío en Thatcher No confío en Thatcher Aquí no se puede ¿Quieres subir, tío? Bien, tío, bien ¡Por atrás, tío! Lamentable Se ha hecho todo el mundo No, no, no Muy mal Muy mal Muy mal equipo Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal ¿Qué haces? ¿Me dejáis poner? Nada, soy gilipollas Soy un poco gilipollas Es que lamentable Qué puto Jagger de mierda, macho Vale Ahí no me golpeé De puta madre todo No me golpeé Pero no te me pongas ahí, mira, tío. ¿Qué? ¿Qué quieres? Un pollo. Ah, le. Es que eres tonto, ¿pa' qué te levantas? De puta madre. De puta madre. ¡De puta madre! Madre mía, qué malos son. Pues nada, otra perdida, perdida. Muy bien. Muy bien. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algo para mí? No, de momento no, Alex A ver ¿El que, el que, Alex? Mira No, 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 espérate, espérate, Ale Esto es lo que he conseguido, ¿vale, Ale? ¿Vale, Alan? Ah Sí Esto es lo que acabo de conseguir No, de momento No, de momento No, de momento La está viendo, ¿no, Alan? La es... sí Está viendo eso segundo que he puesto, ¿no? Esto, mira, lo que acabo de quitar Y lo que acabo de poner Sí, sí, sí ¿Y ese? Ah, ese, ese, ese No me lo creo ¿Te ha tradeado eso? Me lo ha tradeado Mira, como te cuente ¿Por qué me lo ha tradeado? Por planos, Alan Por planos Alan, por planos Por planos No Vale, Alex Echamos un 3 contra 3 Debe usar el drone para localizar una bomba El drone ha encontrado una bomba 10 segundos para la inserción 5 segundos para la inserción Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Bien Primera cagada Bien Bien, bien, compañero Estamos Un poco jodidos Alíjate que te va a dar Madre mía Vaya drones de mierda ponemos Estoy diciendo Buah, de puta madre Qué guapo el rayo Adri, te vas a meter el rainbow Me voy a meter Pero cuando seamos más Ok Bien Tienes Tienes Debemos localizar una bomba El drone ha encontrado una bomba El drone ha localizado una bomba 5 segundos para la inserción Vayan a la posición de la bomba Y neutralicenla ¿Por qué salgo ahí? Con abuso Cuidado Lucas, lo siento ¿Qué? ¿Qué? Fuera luce Desactivando electrónica Ahí va un pulso el entromagnético ¡Recargando! Último miembro de los enemigos vivo No, tío, iba a poner ya el ser jugarrillas ¡Vencen los atacantes! ¡Vencen los atacantes! ¡Vencen los atacantes! Debe usar el tron para localizar una bomba El tron ha encontrado una bomba 10 segundos 5 segundos para la inspección Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Pues vamos todos por aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me habéis roto el tron? Buscando aparatos electrónicos ¡Vencen el cargador! ¡Vencen los atacantes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cagada! Lo siento equipo El Sedax está en línea y funcionando ¡Queda uno de los enemigos! ¡Vamos, puta! ¡Qué mamá aquí! ¡Qué bien! Aseguren las bombas Cámara colocada Perfecto Señal de cámara activa Ya podemos dejar de preocuparnos por... ¡Atención! El enemigo ha encontrado una bomba ¡Parece reforzada! Preparando C4 Aquí hay algo que no olvidará Quedan 10 segundos 10 segundos encontrando Los actores han encontrado una bomba Prepárense para luchar No tengo tiempo que perder ¡Gracias! ¡Cantar! Dile que temer Los que no hay que ir Mejorar No hay que ir 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 Una barrera Gracias.